¡Vamos a la alma! Música Hoy dudas ya no me quedan Ayer fui mejor Pero aún tengo la sonrisa Y a veces tu corazón Si es poco lo que nos queda Sepamos aprovechar De un viento de costanera De la luna y su mitad La vida no es ni una vuelta Entera el reloj Muy lejos de los bolsillos Se encuentra el amor Las grandes felicidades Se pueden aparecer Entre esas pequeñas cosas Que algunos podemos ver Se hace eterno amor aquel El que nunca sucedió Mi mejor canción Fue la que ya olvidé No vivo de realidades Que ayuden a envejecer Tenerle miedo a los miedos No hay miedo peor Me quedo con tus ojeras Te entrego mi voz Hagamos sobre la mesa Lo que llaman el amor Hagamos los sinvergüenzas Que puedes salir mejor Si supieras distinguir Entre el sexo y el amor Entre vos y yo Entre lo que soy y fui Entre lo que te hace daño Y lo que te hace feliz El humo dejó cenizas La noche canción El humo dejó cenizas La noche canción El humo dejó cenizas La noche canción 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 La noche canción